Hermano querido, te saludo con todo mi cariño al estar conmigo en esta experiencia de evangelización. Es un día especial, realmente especial para los creyentes. Es el domingo, día de la resurrección, día para ir a misa, día para celebrar y congregarte en comunidad y hacer presente al Señor con tus familiares y amigos, día para descansar y día también para transmitir esta experiencia de evangelización. Nosotros somos misioneros todos los días, no hay descanso para anunciar a Jesucristo. Hoy la palabra en Lucas 6.39 nos va a decir algo bien lindo que te va a servir mucho en este día con los tuyos. Dice Jesús, puede un ciego guiar a otro ciego, no caerán los dos en un pozo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Son palabras muy fuertes de Jesús. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por sus frutos. Hoy vas a compartir con los tuyos. No es para juzgarlos, no es para atacarlos, no es para pelear con ellos, no es para echarles guamas, ni ser presumidos. Es para construir comunidad, mostrándoles que Jesús nos puede ayudar a ser mejores personas y por eso no lo podemos sacar de nuestra familia ni de nuestras realidades sociales. Disfruta mucho este domingo. Bendice Señor a estos hermanos, queridos a los que les llega este mensaje. Darles la gracia de compartirlo con otros, que podamos seguir creciendo en estas redes sociales. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!